Compadre, me siento como raro Ay, estás bueno viejo pedo Hombre me pasa una cosa tan rara Me tiene loco y ya no sé qué hacer Hay una bruja que me la tiene montada Que a veces pienso que puede ser mi mujer Pues mi vecino ya está de medio un consejo Que le ponga los calzoncillos al revés Si se los pongo pues yo con qué me quedo Si apenas tengo los que me voy a poner Se vuelve un gato y toca como un marrano O se me escoge y se le monta al revés Y a mí me deja en la cama disbareando Pero esa bruja yo la tengo que coger Se vuelve un gato y toca como un marrano O se me escoge y se le monta al revés Y a mí me deja en la cama disbareando Pero esa bruja yo la tengo que coger Por ahí comentan que esa vieja descarada Por todo el barrio ya no deja ni dormir Haciendo ruido todas las madrugadas Yo de ese pueblo me voy a tener que ir Pues mi vecino ya está de medio un consejo Que le ponga los calzoncillos al revés Si se los pongo pues yo con qué me quedo Si apenas tengo los que me voy a poner Se vuelve un gato y toca como un marrano O se me escoge y se le monta al revés Y a mí me deja en la cama disbareando Pero esa bruja yo la tengo que coger Se vuelve un gato y toca como un marrano O se me escoge y se le monta al revés Y a mí me deja en la cama disbareando Pero esa bruja yo la tengo que coger Se vuelve un gato y toca como un marrano O se me escoge y se le monta al revés Y a mí me deja en la cama disbareando Pero esa bruja yo la tengo que coger Se vuelve un gato y toca como un marrano O se me escoge y se le monta al revés Y a mí me deja en la cama disbareando Pero esa bruja yo la tengo que coger